En familia y pasó esto, por eso está Nacho Damonte trabajando allí en esa zona. Nacho, buen día. Eduardo, buen día. Bueno, una noticia más que involucra perros peligrosos, ¿no? En este caso, la beba Jazmín de apenas 7 meses se encontraba jugando en su casa, en el municipio de Morón, cuando, según el padre Alejandro, el perro comenzó a ponerse nervioso y saltó a atacar a la beba, ¿no? Provocándole, primero, que le perforen el pulmón y, además, también, que la rotura de una de sus costillas. Hay algunos... Primero, contar, que acabo de hablar por mensaje con Alejandro, con el papá. Me dice que la beba está estable, está fuera de peligro, que los médicos son optimistas en torno a su cuadro y que es probable que en las próximas horas pueda haber novedades acerca de su salida del hospital, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la puerta del Posadas. El perro, bueno, ha quedado a resguardo en la casa. Alejandro, el papá y dueño también del perro, dijo que siempre ha sido una mascota muy tranquila, que nunca se había presentado violenta, pero que, aparentemente, de un momento a otro comenzó a sufrir un problema nervioso el perro, lo que provocó que se le agarre con lo primero que encontró, que fue el cuerpito de Jazmín de apenas 7 meses. Entonces, volvemos a hablar del tema de los perros peligrosos porque es algo que sucede con normalidad tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia. Pese a que desde el año 2010, Eduardo, que se han comenzado a crear los registros para los perros peligrosos, o sea, registros para propietarios de perros peligrosos. Claro, acá llama la atención que es dentro de la propia... Este pitbull, el dobo argentino y otras razas. Llama la atención que es dentro de la propia familia. Normalmente, este tipo de perros, y ocurre con otras razas también, los llevan con bozal. Cuando los llevan a pasear, cuando hacen su salida a caminar, etc. Es que es obligatorio, Eduardo, el uso del bozal. El uso del bozal, una chapa identificatoria, e incluso en la provincia de Buenos Aires se habla hasta de un microchip en la oreja del perro peligroso para que los datos estén en un centro unificado. La Ciudad de Buenos Aires ha copiado la ley de la provincia, que también ha copiado la ley que establece la Ciudad de La Plata. Por lo cual, el marco regulatorio existe. Quizás no dentro de la familia, ¿no? Se pide que se lo pasee con correa, con bozal y con plaque identificatoria. Pero creo, si no me equivoco, es de las primeras ocasiones en las que vemos que intrafamiliar se da un ataque de este estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo recuerdo hace unos meses. Una señora que volvía de comprar, también en la provincia de Buenos Aires, volvía de comprar algo en un mercado local y la atacaron tres perros pitbull y no la mataron de casualidad, ¿no? Esos son los casos más normales en este tipo de situaciones. Estamos hablando de una bebé de meses y la situación, decís, bueno, ¿grave o estable? De acuerdo a lo que te ha dicho el padre. Mirá, te cuento, hablé recién hace minutos nada más con Alejandro. Me dice que la familia está descansando, que la nena ya está estable, mucho mejor su cuadro y que los médicos ayer le comentaron que va mejorando de a poco. Lo que sí aclaramos, que sigue siendo importante, es los dadores de sangre. Si están pidiendo que se acerquen a donar sangre entre las 7 y las 12.30 del mediodía, cualquier grupo y factor de sangre para poder tener, bueno, más tranquilidad para la familia de la beba y que pueda ser dada de alta más pronto aún. Sí, pulmón perforado, costilla rota, más o menos nos damos cuenta qué parte del cuerpo el perro atacó, ¿no? A la criatura. Un cuerpito muy chiquito, Eduardo, también, ¿no? Claro, también, sí. Vos imaginate, mirá, estaba leyendo en torno a la mordida del pitbull. Una mordida de un pitbull puede ejercer entre 1.000 y 1.500 kilogramos de fuerza, mientras que una mordida humana apenas establece 30 kilogramos de fuerza. Como para que entremos en razón, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estos perros que no son violentos por su naturaleza, sino que muchas veces los propietarios son los que los convierten en violentos, bueno, se terminan convirtiendo en armas asesinas, ¿no? Sí, sí. Porque se los entrena para peleas, porque se los mantienen cerrados, se los tiene para cuidar propiedades y eso provoca también un trastorno neuronal y psicológico en el perro. Ahora, fíjate... En este caso, la verdad es que no sabemos. Alejandro, el padre, me dice que es una mascota tranquila o lo era hasta el día de ayer. Sí, a ver, si no, no la va a tener expuesta a su familia. Suelta, claro. Uno supone que es así. Ahora, la expresión del padre es... Antes veía desgracias de estos animales en la tele y ahora me toca vivirlo a mí. Y con la chiquita internada, etcétera. Es una situación difícil para la familia porque cuando vos tenés este tipo de animales o cualquiera, lo integrás a la familia, ¿no? Nadie espera que vaya a ocurrir esto. Es lógico, ¿no? Pero volvemos a repetir que no son mascotas fáciles, que hay que tenerlas desde cachorros para que conozcan a la familia, pero es lo que sucede finalmente en la familia de Alejandro y de la beba. Los tienen desde cachorros, pero de un día para el otro, sin saber bien por qué, el perro termina teniendo algún tipo de inconveniente que lleva a reaccionar contra la primera persona o lo primero que ve dentro de un lugar controlado, ¿no? Así que, bueno, por lo menos la buena noticia de último momento, podríamos decir, es que la beba se recupera, que ya están recibiendo dadores de sangre para que, bueno, el alta pueda ser lo más pronto posible. Estamos en el hospital Posadas, a metros nada más del acceso este, para aquel que se quiera acercar, se pone en contacto con la guardia, que se podrán en contacto con la familia para poder dar sangre por la beba a Jasmín. Bueno, inmediatamente la han llevado hasta allí a la chiquita. Ellos viven en zona, estamos hablando de una criatura de 7 meses. Entonces, esto ocurrió durante el día, ocurrió en la noche, no es lo mismo si estaban descansando, es si estaban en pleno día y tal vez la chiquita jugando con el animal o el animal la sorprendió. Bueno. Se sabe. Mirá, aparentemente fue por la mañana y según lo que contó Alejandro, el animal andaba suelto por la casa, se alteró y atacó a la nena. El papá de Alejandro, al ver todo, casi ahorca al perro para liberarla, a la nena, pero en el hospital nos dijeron que lo necesitaban vivos, esto tiene que ver también para comprobar si tiene rabia o si tiene algún tipo de enfermedad que pueda ser transmitida, en este caso, a la beba que terminó mordiendo. Pero, bueno, como lo contaba el abuelo de la beba, el perro estaba tranquilo y de un momento al otro, bueno, entró en este ataque nervioso. Ahí tenés un detalle importante. Cuando suelen ocurrir estas cosas, incluso cuando se pelean entre perros, justamente no hay que agarrarlo del cuello, sino hay que hacer otro tipo de movimiento como para que suelte el animal, ¿no? inmediatamente, ¿entendés? Mirá, estamos hablando de que... Normalmente se los agarran de los genitales, se los aprieta bien y eso hace que suelte y deje de morder. Esa es la acción que se lleva adelante, que dicen los que saben, no sé, sí. Lo que se pide en el registro de animales peligrosos o de perros peligrosos, es que los propietarios tienen que garantizar un cerramiento adecuado para proteger a las personas y a otros animales que están tanto en el interior de la casa como en el exterior y son muchas las razas de perros peligrosos, la ley 4078. Te voy a nombrar algunos, nada más los más conocidos. Hablamos del Pitbull Terrier, hablamos del Dogo Argentino, hablamos del Rottweiler, el gran perro japonés e incluso también el ovejero alemán, ¿no? Que uno lo ve tan tranquilo, un perro tan servicial, pero que es considerado también un perro peligroso porque se lo utiliza para cuidar casas o incluso también las fuerzas de seguridad lo tienen en la calle para distintas tareas, ¿no? Sumamos también al Doberman, otro perro utilizado por las fuerzas de seguridad y que también entra en el registro de perros peligrosos. La Ciudad de La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires en su totalidad tienen registro obligatorio de propietarios de perros peligrosos. La gran mayoría de los ataques que se producen con estos perros son con perros que no están registrados. Gracias, seguimos trabajando allí. Cualquier novedad, estamos con vos, Nacho. Gracias, hasta luego. De nada, hasta luego. Bueno, la información ahora nos lleva a un hecho policial. Estamos hablando de robo. ¿Se dice robo en manada, Gustavo? Buen día. Sí, buen día, Eduardo Rubén. Sí, es un robo en manada porque hay superioridad numérica de los delincuentes que...